Diferencia entre un podólogo y pedicurista. La podología es la rama de la salud que se encarga de atender las afecciones de tobillo a dedos del pie, incluyendo las enfermedades de las uñas. La gran diferencia entre un podólogo y un pedicurista es que el podólogo tiene formación académica universitaria a nivel de ciencias de la salud y en su atención trabaja con fundamentos y conocimientos científicos, como a la vez técnicos. El equipo que utiliza es equipo estéril o descartable y debemos cumplir con las legislaciones al pertenecer a los colegios profesionales afines.